Aquí, el apabullante sonido de los carros, las bocinas de los negocios, los mal colocados anuncios, en sí, la gran masa de concreto que pesa sobre Tuxtla Gutiérrez. Por este lado, a sólo 40 minutos, un respiro. No queda rastro del rancho aquel que dejaron sus antiguos dueños de Bélgica y por el cual lleva su nombre. Por gestiones del máximo conservacionista de Chiapas, Miguel Álvarez del Toro, es una zona sujeta de conservación ecológica. Es un regalo de vida, porque las 42 hectáreas de tierra que componen estos bosques de montaña son un reducto en medio de la inmensidad de tierra que cada día va perdiendo espacios fértiles. Estamos en la zona sujeta a conservación ecológica Laguna Bélgica. Es un área natural protegida, decretada desde 1996. Y este es un ecosistema de bosque lluvioso, o selva alta perenifolia. También existen remanentes de bosque mesófilo, uno de los bosques más raros del mundo. Entonces, este ecosistema siempre está húmedo, siempre. Ahorita ustedes pueden apreciar la humedad que existe y estamos al 99% de humedad. Verde por todos lados. A la Laguna Bélgica se le puede recorrer por tres senderos para avistar su inmensa flora y su fauna, como tucanes, aguilillas, armadillos, jabalíes y la estrella del lugar, la ninfa del bosque. Es una ranita que nosotros la conocemos como ninfa de bosque o ranita de ojos rojos. Científicamente se llama Galignis calidras. Es una especie muy llamativa, muy bonita. Es un verde esmeralda brillante con marcas rosas, amarillas y los ojos los tiene color rojo. Existe una hermana que es la Galignis molleletis, que es de ojos negros, también está aquí en la reserva. Pero esta ranita es súper importante por el ecosistema presente, es de áreas conservadas y además es una de las ranitas más llamativas a todo el mundo. Además de su belleza, la ninfa del bosque es un indicador de la calidad del hábitat. Si vive ahí, es porque la conservación del sitio es excelente. Descubrirla y escucharla musicalizar es un gozo. La capacidad y la albergue de tantas especies de aves, reptiles, mamíferos, es muy abundante y las personas que vinieron el día de hoy están pero maravillados. Yo nada más, como tengo esa visión de biólogo, soy como un niño, entonces veo algo y ¡boom! Exploto de emoción y veo a las personas acá interesadas en este ámbito, muy bonito, muy padre y qué importante e interesante de que cada vez más personas se acercan a este tipo de lugares, ¿no? Y teniéndolo tan cerca de Tocha Gutiérrez. La crisis ambiental tiene en jaque la sobrevivencia de la humanidad. Reservas como Laguna Bélgica, ubicada a solo 50 kilómetros de la capital de Chiapas, dentro de la biosfera El Ocote, en el municipio de Ocozocoautla, hacen mantener la esperanza de que es posible lograrlo. Chiapas tiene varios rincones todavía que se pueden salvar y que pueden ser una oportunidad para muchísimos de nosotros de tener una vida de calidad en años que vienen con promesas de un buen futuro. Apenas en febrero de 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo un nuevo llamado a las naciones para atajar de aquí, a 2025, la llamada triple C, la crisis climática, la crisis de la polución y la crisis de la pérdida de la biodiversidad. Para llegar a la Laguna Bélgica, es necesario llegar al kilómetro 18 de la carretera Ococuautla-Malpaso. La entrada es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde tres guardaparques ofrecen el recorrido bajo las medidas de protección adecuadas. ¡Gracias!